hola hoy tenemos juego nuevo hoy bueno hoy hace unas semanas salió este juego que tenía pinta interesante pero puede o puede que no olvidará su existencia yellow taxi goes broom que se traduciría en algo así como el taxi amarillo hace broom perfecto nombre para describir lo que pasa parecería un juego de carreras o algo así no es un juego de plataformas de coleccionar cosas más al estilo de mario 64 o banjo kazoo y o algo así aunque las mecánicas sí que a lo mejor tiene algo que ver con cochecitos eres un taxi eso es todo vamos para allá aparte de eso tampoco sé mucho más solamente visto el trailer detrás de buena pinta y eres o somos el taxi pero morio ya casi está todo listo pronto falta poco para que esté es lo que el mundo necesita fantástico esto es el tutorial supongo es como ya digo vale encontrar el botón de derrapar no más falta saber nada más pero me lo explicarán ahora imagino romper cosas es bueno para algo sí que conservas algo de inercia a pensar que no podía cargar los árboles perfectamente me pregunto si tengo algún ataque ya me lo explicarán hola amor yo como estas criaturita criaturita me alegro de que por fin hayas despertado la compañía petrolatos la está corrompiendo todo el petróleo con energía que emana unos extraños engranajes el conjunto de transportador que permitirá acceder a otras islas se alimentará con la energía se alimenta con energía que meten los engranajes tendrás que encontrar más engranajes para poder enviarte a la sede de tosla tenemos malo y el malo vale el malo esto es la como compañía en sí mismo pero me pregunto si el nombre de la cabeza de la compañía aquí hay uno debería haber otros dos desperdigados por el laboratorio eso será suficiente para abrir el primer portal pero bueno si hemos encontrado las estrellas y o jiggies y o lo que sea puedo seguir cargándome cosas aparte puedo volver a hablar contigo que ocurre para abrir el primer portal necesitaremos al menos tres engranajes busco los engranajes desperdigados por la silla ya pensaba que como había una exclamación me ibas a decir algo nuevo e o vuelve atrás eso es el mundo abierto pero tengo que hacer cosas aquí dentro primero no las cosas que destruidos se quedan destruidas me pregunto si eso de destruir cosas es por nivel vale esto debe ser el teletransportes os he dicho los el estilo de este juego macho es también así 3d pero con gráficos pixelados que me suele gustar bastante pero generalmente suele destruir el vibrate cuando haces live stream en tweets y cuando subes el vídeo youtube y esas cosas ya veremos a las barreras también se pueden destruir no tengo ni idea para qué sirve esto de destruir las cosas o sea no he jugado nada de verdad sólo visto el tráiler y bueno he probado un minuto que el juego funcionaba creo que espero que esté bien si está muy alto me lo decís pero vamos creo que los niveles de altamente mano bien tú no eres morio hay demasiados rumborio somos el supremo rumborio robo morio robo pensaba que eran pensaba que se dedicaban a limpiar el sitio y eran rumbas vale no lo he leído yo mal el robo morio compartimos una mente colmena si vienes a vernos en un nivel podremos llevarte un punto de contra el punto de contra más cercano guay pero yo sólo quería romper cosas que de nuevo no sé si sirve para algo pero para algo servirá hay un contador abajo ahora necesito el engranaje este puedo cogerlo pero sólo porque si quiere esto es un poco el concepto de ya digo juego de plataformas por decirlo de alguna forma de estos de lo clásico más ligeros controles de coches nivel nuevo desbloqueado pues ya está buen trabajo a ver por dónde iba así nos ofrecemos una invasión alienígena que ya que el ceo de tosla se trata de alien mosk vale ya sabía yo que tenían que meter alguna coña pero todavía no estaba seguro cómo iban a hacerlo con el nombre sólo tú puedes tenerlo eres el único vehículo que funciona dándole cuerda puedes el petróleo corrupto no te aceptar unir los engranajes no será un problema venga tira cruza el portal y que comience tu viaje ya sí me encantaría pero aparte porque también puedo salir por aquí explicaciones para luego también te voy a decir no puedo llegar querría llegar a eso pero está cortado hay más laboratorio que ver con más cositas pero bueno supongo que este será el lobby aunque de nuevo no sé por qué puedo salir ahí fuera pero bueno vamos a la casa de morio hoy haremos un rato de esto no sé si luego a lo mejor continuaré haciéndolo pero si el juego no es muy largo a lo mejor lo puedo hacer entero lo sabes bonita casa qué buenas vistas oh dios es es un poco parecida no a la casa esta de dragon ball a la came house no a una casa la lista de objetos rompibles es según el nivel hacer esto definitivamente sirve para algo un pate un patitos ahora creo que los movimientos los tendré que ir desbloqueando por ahora puedo Tengo un botón para derrapar Y para ir para atrás Pero eso es todo Supongo que me tutorializará Ah Volt de impulso Este mecanismo que he inventado Usa tu fuerza de voluntad para hacerte salir disparado No hace falta instalar nada Ya contaba con ello Pero se me olvidó mencionarlo Machaca los botones Y sale a dar un voltio Ya, pero que botones Ah, ah, oh Y los cuadrados estos no valen para nada Voy a hacerlo en medio del aire Vale, me dan monedicas En cuanto al doy al botón salgo disparado No, por mantenerlo pulsado más tiempo Parece que haya ganado Ha ganado distinto Entiendo, pero bueno Seguiré destruyendo todo solamente Es básicamente Ya digo, como un Banjo Kazooie Si hay un objetivo de romper muchas cosas Pues lo voy a hacer Todo lo que haya que coleccionar Lo intentaré coleccionar Ahora, ¿cómo llego a ir con impulso? No Supongo que podré llegar hasta ahí arriba Pero bueno Y ya lo haremos Punto de control Oye Y las estatuas No me las puedo cargar 50 cosas rompibles No es tanto, tanto Podría hacerlo Pero estoy viendo ya cosas por ahí fuera Vale, aparte De los bigotes voladores Que te lo puedes creer Que acabo de darme cuenta Había visto esas islas antes Aquí seguro que hay cosas Para visitar después Una vez que consiga más Mejoras e historias Pero bueno Dejadme... Adiós Ahora mismo voy a ir muy lento Todavía no me he hecho los controles Para nada Pero si hay cosas que coleccionar Quiero hacerlas Vale, 50 Ah, solamente me dan dineros Que supongo que valdrán Seguro que sirven para comprar mejoras Pero bueno Ya lo haremos Eh, 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 eh Por cierto Hay 5 engranajes en este nivel Hay que coleccionarlo Todo Yo si juego Un juego de este estilo Siempre voy a coleccionarlo Todo Espero que No haya cosas muy escondidas O muy secretas Eh, ¿puedo volver a destruir? O sea Que esto Es opcional Simplemente me dan Cuartos Ah Ahí siguen habiendo cosas arriba Luego tendré que poder saltar Porque no veo ninguna cuesta Inclinada para hacer eso Eh, hola Vivo Quieres hacer algo Puedes acelerar Y frenar el aire Ah, quieres saber algo Perdón Si te caes Prueba mantener el botón De acelerar Mientras usas Un volteimpulso Oh Ah Que lo puedo hacer Dos veces ¿Es eso lo que quieren decir? Ah Pero No ¿Cómo funciona esto? Me he estampado En lugar de salir Despedido para arriba Si lo inicio en la cuesta No sé por qué Ahora he llegado antes Pero no entiendo eso de Acelerar Cuando te caes Y frenar Cuando Cuando estaba en el aire He hecho otro volteimpulso Pero luego Esto me ha pasado A lo mejor Si me achaco demasiado El botón No me dejan A lo mejor Eso es lo que ha ocurrido Me pregunto Cómo llegar hasta aquí Vale Aparte que se ve Hay un desafío de salto Un conejo dorado Seguro que es otro coleccionable Para después Pero bueno Ahora ¿Cómo no he llegado? Ups Ah Creo que me han quitado dinero Por morirme Eso no vale Creo que tenía más cuartos Porras Ya ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ah? ¿Por qué a veces llego más lejos Y a veces llego? Porque suelto el acelerador No hace falta soltar el acelerador Vale Entendido Oye 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 Mi dinero La potencia sin control No sirve de nada Ya lo decían los de Durex Bueno Dejarme coger cosas Hay que coger cosas Y ya continuamos normal Pero No sé si esta vez he perdido Cuartos ¿Cómo llego hasta ti? Desde aquí arriba Fácil Vale Dos engranajes Más o menos Tú 50 dineros Tengo Comprar el gorro Que si Uh Que si lo compro No sé para qué Pero Pero vale Dios Hay un montón de cosas Por ahí arriba Que Seguro que se puede llegar Haciendo algún salto Super bizarro Oh wow Simplemente con el turbo A lo mejor Puedo llegar Lo mismo Lo mismo Lo dice Te hace volar Si me hace volar No me han explicado Cómo Creo que ahí A lo mejor Puedo llegar Haciendo turbos Pero Dios Parecen unos saltos Muy complicados No tío No se da para volver Esto después Vamos a volver Después No quiero complicarme Mucho La existencia En este momento En particular Aunque eventualmente Va a haber que hacerlo Eso me lo temía A lo mejor Va a ser más complicado El juego este De lo que esperaba Físicas de coches Eh Ahí hay más saltos Tío Luego a lo mejor Tienes que poder hacer Algún turbo Más grande No Parece que con este Pueda llegar Ahora mismo Eso fastidia un poco Cuando en el primer nivel Te ponen cosas Chungueras Que a lo mejor No puedes llegar En este momento Que a lo mejor Sé que puedo llegar Pero no lo parece Vale Patito Experimento Ajá Lo suponía Vale Buen trabajo Uuuu Ya empezamos Lo primero Checkpoint Lo segundo ¿Tú qué haces? Beepop ¿Quieres saber algo? Si alguna vez No tienes claro El siguiente paso Puedes consultar El minimapa En el menú Hay un minimapa Podrás ver los niveles Y las zonas Que hayas desbloqueado En el minimapa Reúnele tantos engranajes Como puedas En cada zona Gracias Robotillo Ya El minimapa Es una esta del Windows Que no me dice nada Mapa del mundo Ah Ya no Tampoco me especifica Un huevaco Hostia Pues parece que hay niveles ¿No? Vale Entiendo Ah Pero en la isla de Morio No hay nada más que Una línea Que sale para arriba O sea que tampoco Hay muchísimo Que explorar Vale Gracias Que miedecito Vamos a romper cosas Que eso no pasa nada Primero Quiero llegar ahí arriba Pero antes Plataformemos Esto es raro Ajá Desbloquea El litoral Explosivo ¿Qué he hecho? ¿Qué? El portal del litoral Explosivo Se ha activado Gracias al poder De los engranajes ¿Quieres volver A la isla central De la abuelita? ¿De qué estás hablando? Echar un vistazo Al nuevo nivel El 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 ¿Qué isla? No Gracias Ya me lo explicarás Luego Anda Si se puede ir Bajo el agua Y hay muchas Cosas que romper Eso es bueno Para mi dinero Pero Poco más Vamos a Me gustaría llegar Al tejado Por lo menos Sé que hay un engranaje Que creo que no voy a poder conseguir Pero el engranaje Del tejado Debería poderlo conseguir ¿No? A ver Por aquí hay otro camino Que va a hacer peligroso Las narices No son un entorno O sea Que están físicamente ahí Pensaban que eran Que eran parte del 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 cielo Ya sabéis Pero parece que no Uf Demasiada velocidad Demasiada velocidad No, no, no No voy a llegar Creo que ya sé Cómo llegar al tejado Tengo que hacer un lanzamiento Desde Desde la cuesta Desde aquí Aunque pilla Un poco lejos Espera Casi Un par de intentos más A veces Las cuestas No me llevan Donde creo Que me van a llevar Esperaba Que No sé por qué Algún juego me ha entrenado A ello Que fuera a rebotar En la En la sombrilla Pero no Me mantengo Tranquilamente Pero tienen Cueste Así que Casi Vale Esto no tiene Mucho futuro Seguro Que se puede llegar Pero ahora mismo Uh Quiero ese tesoro No estoy Súper seguro Cuál es el ángulo Aunque es muy probable Que sea por aquí Sape Sí Mucho más fácil De lo que estaba haciendo Pero vale También me sirve Un segundo Porque hay un cofre Y el cofre Tiene que ser Para Mi Gracias Son 50 dineros ¿Y cuánto es esto? 10 No he visto el número Vale Voy a coger ese cofre Nada más que porque está ahí Me han dicho que se puede frenar en el aire Debería hacerlo Pero esto está muy justico Míralo Me pregunto si podré ir Hacia esos bigotes Me están llamando Bueno Tengo una cantidad Racionable De monedas No sé Dónde está El último Engranaje Si lo viera Oh vaya Podría intentar ir a por él Lo único es Que no sé Cómo llegar ahí Mientras seguir rompiendo Cosas por la afición Y que me dan dinero Joder No habré de romperlo No me sé controlar Todavía Pero vamos a entrar al nivel Aunque En En cuatro objetos Ah Me faltaban diez más No sé contar Será por algas Y tangrejillos No sé apuntar De verdad Que no sé apuntar Ahora Gracias por el dinero Ya que estamos Son diez por bolsa Bueno Es saberlo Pero bueno Es mi dinero Vamos al nivel Porque no sé Cómo llegar ahí arriba A ver Sé cómo Empezar Que es Cogiendo al patito Pero más allá De eso Nada Ignorarlo Ya me se ha ocurrido Ahora Me gustaría llegar a Ese es un robot De esos Un robo Un robo morio Pero No estás muy lejos Tendría que ir Por ahí Seguramente No controlo suficiente El plataformeo Para hacer esas cosas Deja Quita Vamos al nivel Uh Oh dios Hay diez mil trillones De coleccionables En este nivel Esperaba una música Más intensa También te voy a decir Pero vale Buen trabajo Me gustaría Me gustaría coger Básicamente Todas las monedas Pero bueno No es que me lo pida El juego Por lo menos No es como Banjo-Kazooie Donkey Kong 64 Que es como Ah no Tienes que coleccionar Todo Todo Pero de verdad ¿Sabes? Supongo que las monedas Respawnean Además Por ahora Golismemos Uh Lasagna y espagueti Oh Es una cazuela Tengo que hacerlo Buen gorro Esto nada más Que es personalización No vale para nada El dinero No vale para comprar Mejoras Suponía yo Así que tendré que destruir Muchas más cosas Mierda Hay una lasagna Hay una lasagna Con tornillos Tenía que haberme esperado Se me pasa por el ansia Aparte Como subo ahí arriba Lo primero Uh Vaya Subo más alto De lo que esperaba Más dinero Es más mejor La lasagna después Ey ¿El taxi se puede quedar Sin cuerda? Vamos a proponer Que no Pero entonces Nuevas Mejoras Me las darán Según avanzo En la historia ¿No? Parece como que Podía subir ahí Arriba ¿No? A los A los maderos Y parece que había Algo incluso El nivel no es Que continúe por aquí ¿Veis? Ahí arriba hay cosas Ok No puedo girar la cámara O sea Hay La casa Tiene que tener Varios niveles Seguramente pueda Volver por arriba Para acá Es muy complicado Eso Para hacerlo así Morio A ti te estaba buscando Dame algún Ataque nuevo Cuidate Mi hogar Está lleno de agujeros Y formas extrañas El arquitecto Que lo construyó Estaba un poco Obsesionado Con el surrealismo Muchas gracias Todo muy útil Gracias por la información Me voy a cargar Tu mobiliario Solo por eso Necesito más poderes Un doble salto Un salto normal Me valdría Vale Simplemente con Correr hacia Los sofás Es A veces Parece que puedo saltar Eso es bueno Ah mira Entendido Ahora ¿Dónde está mi lasaña? Necesito dinero Iba decir Las puertas son de adorno Consigue tu primer Conejito dorado Hay tres Es otro nuevo Coleccionable Oh porras Ahora voy a tener Que mirar más En los recovecos Más incluso Que antes No cogí este dinero Oye Por cierto Me encanta Que puedo ver A través de la pared Aquí hay algo Uh De hecho Ahí arriba Hay algo también No 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 Taxi Porras No sé si puedo llegar ahí De todas maneras Me encantaría Pero siento que hay sitios Que están un poco lejos De mi Alcance Ahora lo que siento Es que me he vuelto a perder Oh Uh vale No Eso es más dinero Eso es un poco Una lasaña Para mí Me he cargado La caja fuerte Pero ¿Dónde está Mi dinero? Algo es algo Prefería el dinero Así Lo que pasa Tendría que encontrar La lasaña Otra vez He vuelto a la entrada Qué divertido Pero espérate Que he visto otra Plataformeo Misterioso No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre Como llegar a la mitad De los sitios De este Sitio Todavía Oye El cuadro no se da nada ¿No? Vale Conozco Conozco historias De Fontaneros Italianos Y Entrar a través De cuadros Pero No se si es el caso Esta vez Si eres un fontanero Eres más Un mecánico Pero para el caso Es lo mismo ¿No? A ver Obviamente El nivel es más grande Pero he conseguido Perderme Ah joder Hay una señal Vale Nada No he dicho nada Y ya que estamos aquí Por arriba Ahí hay una Ahí hay una Ok Bien Vale Primer nivel Facilitas Menos mal Quería ese dinero Hola No esperaba Algunas puertas Son de verdad Otras son falsas Uh Turbo Vale Aún así Si voy a cero De velocidad No hacen mucho Ok Segundo intento Creo que entiendo Lo que quieren que haga Velocidad Más velocidad Tampoco Velocidad Más velocidad Ey ¿Por qué a veces Me doy la vuelta Aunque Hubiera llegado Bien Vale No Casi Ah por cierto Aquí hay dos engranajes Técnicamente es un nuevo nivel Creo que cuando me muero Me quitan algunas monedas Pero se regeneran Esos Esas cajas Técnicamente estoy en Positivo de cuartos Vale Vayamos Por arriba De hecho Como no hay vidas Me podría matar mucho Para conseguir a lo mejor Monedicas Ey Vale Un engranaje he conseguido Fantástico No sé cuántos necesito Porque tengo ya unos cuantos Pero estos no sé si se contarán Para el total Del nivel Porque había un montonaco Entonces estas barreras No me las puedo cargar No vale Estoy queriendo farmear dinero A base de objetos rompibles Pero no creo que haya suficientes En este mini nivel No me he fijado Cuántos engranajes tenía Antes de entrar Cinco puede ser O sea que esos dos engranajes Son aparte El dinero Gracias Estoy teniendo que sonar Todo el rato Porque es que No creo Vale No Aquí es donde entré Antes Sácame Sácame No me acostumbró todavía A la inercia ¿Sabes? Porque tienes El acelerón Que pegas Para un juego de plataformas Es una elección Curiosa Manejar a un vehículo Que no tiene a lo mejor Cuando te acostumbras Supongo que sí Toda la precisión Que a lo mejor Cabe esperar De esto Aquí puedo rebotar Supongo El problema es Que venía muy lento Mejor Supongo que este juego Cuando le pillas El truco Y lo consigues Hacer todo y una Definitivamente Ese cartel Quien lo ha puesto ahí Tiene que ser Bastante satisfactorio Una cosa Pensaba que a lo mejor Podría rebotar en eso También Pero ahí obviamente Hay más camino Me pase Una vez más Que no se diga Ánimo Coche Aunque obviamente Me he dejado un camino Por ahí Uuuu No 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 Muy lejos Muy lejos Muy lejos Pero hay otro camino Por ahí arriba Quieren esconderme cosas Y no lo acepto Porque eso Obviamente Porque a veces Llego mucho más alto Eso no lo he entendido todavía A veces llego a esta distancia Que es lo normal Pero otras Tendré que mantener más tiempo pulsado El botón de hacer el truco No lo he hecho No sé por qué A veces Como que consigo un super impulso Tiene que ver El momento en el que sueltas el botón Pues puede ser Esto Va a abrir muchas posibilidades Déjame experimentar Si puedo llegar allá arriba Siempre Es eso Es eso Tengo que mantener más tiempo Pulsar el botón Del cuadrado En mi caso O el R1 Si lo pulso demasiado O si lo pulso muy poco Vuelo menos En las cuestas inclinadas Consigo menos velocidad Pero si lo hago bien No lo he hecho bien ¿Es eso de verdad? Porras No Ahora no me sale Lo he soltado enseguida Lo he soltado Joder Me cuesta acostumbrarme a esto Antes lo he hecho dos veces seguidas ¿Cómo es posible? Al ser una casa me recuerda mucho Al Toy Story 2 No jugué a ningún juego De esos del Toy Story Eran de Play ¿No? ¿Cómo lo hago? Me sale solo A veces No es super fiable Vamos a hacerlo normal Un momento Para llegar al sitio Pero ese es el método Para en el primer nivel Poder llegar A los sitios Estos que estaban más elevados Si era un juego Pero es que no tuve la Play 1 Ya digo Hasta bastante avanzado El ciclo de vida Digamos Entonces Muchos de esos juegos No los jugué El problema viene aquí Me cago en No, el problema venía un poco después Realmente no era ahí Pero tú cáete Quiero llegar a esa plataforma otra vez Dejadme A ver si puedo hacer otro super salto De estos No, a ver huevo ¿Cómo? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cuál es el momento? Necesito practicarlo Porque antes Porque antes me ha salido Un par de veces ¿Tiene que ver con las estrellas Que salen de mi Del coche? No lo entiendo Ahora no puedo hacerlo Es que necesito practicar Para hacer el salto grande Porque hay otro sitio Al que puedo llegar Desde la otra plataforma Ahora no me sale Voy a continuar normal Pero hay un sitio Obviamente que me he dejado Sin hacer Más arriba No, no tengo velocidad Y derrapar todavía No he visto Para qué sirve Si es que sirve Para algo Aunque Si te digo la verdad Pensaba antes Que estaba dándole yo Al botón de derrapar Y hacía cosas Pero lo hace por sí mismo O sea Me estaba creyendo Que hacía algo Cuando no estaba haciendo nada Maravilloso Vale Hasta aquí Lo entiendo Pero el problema Es eso El problema es eso Mirad esa plataforma Si podía hacer el supersalto Llego seguro Pero es que no me ha vuelto a salir Esto es muy complicado Espera No Hay un Amogus En un cuadro Ah Que desgraciados No me había dado cuenta De hecho En dos cuadros También Eso no vale Hijos de perrilla Bueno Continuemos Ignoremos ese Amogus Que bien Vale Espera Era más feliz Sin saber Eso yo también Pero aquí Estamos todos juntos Ahora sufriendo Para que hemos venido Solo para sufrir Tío Voy a No llego Necesito más velocidad Aún Seguro que no me han explicado Cómo hacer el Ataque ese Súper rápido ¿No? No puedo volver al punto de control ¿A que no? Uff No tenía que haber vuelto Para atrás Sobre todo No tenía que haber cogido Ese punto de control Pero ya Ya lo he hecho Volvamos Llego más alto A veces No No lo entiendo Porras Coge carrerilla ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? No hay un Modo foto ¿Cómo se saca la foto? No lo sé No hay ningún tutorial Que me haya saltado ¿A que no? ¿Verdad? Cosas chulas Guardado en la nube Sí Cronómetro No gracias Esto de speedrun No tiene mucho Controles No Aunque ya que estamos Oh no No, 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 no Cancela, cancela, cancela Pensaba que me ibas a mostrar la típica lista de botones A lo mejor hay algún botón al que no le he tocado que hace algo Hubiera sido un buen momento para averiguarlo Voy a girar la cámara No tengo ningún botón para el claxon siquiera ¿En serio? Oh ¿Sabéis qué? Ahora que se han restablecido los controles del mando Ahora no puedo acelerar Bien, maravilloso Restablecemelo de verdad, por favor Gracias Vale, no sé qué ha pasado Pero corre para adelante Si se puede llegar está demasiado justo Estoy perdiendo dinero cada vez que hago esto Aunque sí 541 A ver que me fije ¡Vamos! 511 Me cago en Creo que tienes que mantenerte un poco más en el aire Si ¿Puede? Me he pasado Pues sí Ya que salgo para adelante No me conserva la inercia No me conserva la altura que lleva O sea, no me conserva si está yendo para arriba todavía El portal de Pánico Arcade se ha activado Gracias al poder de los engranajes ¿Quieres volver a la isla central de la abuelita? Sigo sin saber quién es la isla central de la abuelita Pero vale Pensaba que la isla central o el lobby Iba a ser el laboratorio de morio Pero Pero bueno A ver ¿Cómo? ¿Los robots estos me han dicho antes? ¿Qué chiquitos? ¿Qué somos? ¿Qué chiquitos? ¿Quieres regresar al último punto de control? No No No, pero luego sí que voy a querer La verdad es que quería acceder a estos Sofás Para coger el 200 dineros está bastante, bastante bien Devuélveme al punto del control ahora sí Necesito llegar hasta ahí arriba Pero como no llegué la he cagao ¿Cómo demonios se hace el superacelerón? No La cagué Necesito un robot aquí abajo también Para poder volver a Al punto de control siguiente Sin tener que hacer el plataformeo La verdad Y no hay ningún botón para volver al siguiente punto de control ¿A que no? Oye ¿Por qué pone 18 de 32? Porque 32 es para el siguiente mundo desbloquearlo Entiendo Voy a intentarlo una vez más Pero es que sé que ahí arriba tiene que haber un engranaje Suelto Me da por soltar el botón este No, no me va a salir así jamás Mientras pueda llegar hasta aquí No es todo lo malo No tengo que repetir mucho plataformeo Me cago en su padre antes, lo digo Pero tampoco quiero super obsesionarme Pero es que es un colección Es un juego de estos de coleccionar cosas Hay que coleccionar las cosas Si no, ¿pa' qué estamos aquí? Joder, qué mal Creo que Toco el claxon Cuando voy hacia atrás Apenas se oye Pero suena Lo juro, no lo he soñado Ahora he llegado más alto No sé cómo se hace No sé cómo se hace Antes lo hice dos veces Me ha salido y aún así no he llegado Se ha oído Hay que hacer el tiempo muy, muy justo Yo creo O sea que He hecho el tonto Básicamente No puedo llegar ahí Yo creo todavía A lo mejor Ouch Y si hay alguna forma No hay plano inclinado ahí arriba No, eso no es ¿Cómo podría llegar ahí arriba? Ha sonado que lo he hecho bien esta vez La vez anterior Y no sé llegar ahí arriba Seguramente Por el plataformeo de la derecha Un último intento Un momento Lo puedo dejar cuando quiera ¿Por ahí? Así De todas formas Será un buen momento Para practicar Coge el punto de control Total De todas formas No es que el juego me haya explicado Que puedo meter este super acelerón Lo hice una vez de casualidad Y ahora Ahora no puedo Evitar Conocer el secreto Aún así Tampoco te creas Que llego mucho más alto Ha sonado el efecto De que lo he hecho bien Pero no he llegado A la plataforma esta vez Y antes llegué ¿Por qué? Eso es malo Oh Dios No, voy a estar aquí Todo el rato Eso es lo que está pasando ¿Verdad? Eso es lo que va a pasar Sabía que tenía que ocurrir Siempre hago lo mismo Lo cual no quiere decir Que vaya a dejar de hacerlo Pero por lo menos Soy consciente de mis fallos No es que vaya a hacer nada Para arreglarlo Pero Llega a la plataforma Por Dios Te estoy dando tiempo Soltando el rollo Ahora no me sale el turbo A lo mejor no se hace Como creo que se hace Que es manteniendo más tiempo Pulsar el botón de Hacer el truco Y soltándolo en el momento justo No llegó No llegó No llegó Esto es Una conspiración Nada Me rindo Después de este Intento Que me den Vaya Ahora lo he hecho ¿Cómo? Me ha salido bien Ahora sin querer Cuando estaba en el suelo De verdad que no estoy seguro Cómo se hace Pero fíjate Sí que hay un plano inclinado Allá arriba Es muy ligero Pero será suficiente Da igual Dejémoslo Seguro que el juego Me lo explica En algún momento ¿Ves? Ahora lo he hecho bien Dos veces Es un fastidio No poder No poder Engancharse Directo Voy a perder Todo mi dinero Oye Y mi lasaña Tenía que haberla comprado Cuando tuve la oportunidad Ahora Cuando vuelva a este nivel Por lo menos Habrá una recompensa Por mis buenas acciones Me ha vuelto a salir En medio del aire Y no sé Cómo lo he hecho Otra vez Me va A mantener esto despierto Por las noches Voy a hacer el plataformeo Normal En lugar de intentar Hacer en medio del aire Estoy intentando hacer En medio del aire El turbo Cuando hago mejor El ataque ese En lugar de intentar Hacer Ya digo El plataformeo Como lo hice antes Nada Vayamos al laboratorio Y por ahora Me rindo Pero volveremos Ya no creo Que volveremos Pero me gustaría Ver algún otro nivel Ya que Tampoco voy a Super hacer Muchísimo Muchísimo Más tiempo Ahora que sé Hacer el turbo Puedo llegar A la zona esta Alguien tiene Algún nuevo poder Para mí ¿Quieres saber algo? Cualquier entidad Inferior a 1,6 metros Enfatizará Constantemente Lo chiquitita Que es Nunca vaya con los humanos Si Somos tan chiquititos Gracias Robot Hay un kart ¿Puedo montarme en el kart? He abierto el nivel No quería abrir el nivel Quería montarme en el kart Quería hacer un coche En un kart Cosas más raras Se han visto Nah El rojo corre más Es mejor Big Bob ¿Quieres saber algo? Si alguna vez No tienes claro El siguiente paso Puedes consultar el minimapa Eso ya me lo has dicho ¿Podrán ver los niveles Las otras que hayas desbloqueado En el minimapa Arriba de tantos englajes Como puedas En cada zona? Si, si, si Creo que tiene que ver Con el giro del coche Soltando justo Con el coche de punta Hacia delante El coche siempre Uy, pero eso es muy complicado De medir No sé si es así No sé cómo será A lo mejor Alguno de estos robots Me da alguna pista Robot Big Bob ¿Quieres saber algo? ¿Puedes interrumpir? Un bolt impulso Si quieres Para ello pulsa El botón del bolt impulso Mientras giras Hazlo cuando veas Brillar el taxi Si, si no Querías usar el bolt impulso O crees que es mejor Interrumpirlo Puedes hacerlo Eso es lo de darme la vuelta Cancelar Vale Ahora me falta Que me digan Cómo hacer el super Bolt impulso ese Y entonces ya Hemos ganado ¿Sabes? Big Bob ¿Quieres saber algo? Puedes usar un giro rápido Si mantienes pulsado Acelerar y frenar Mientras estás en tierra Resultar el último Para coger las curvas Vamos a esternar También permitirá frenar Hasta detenerte Perdón Me he equivocado De botón Pero sí Puedo darle al botón De freno Para quedarme Quieto en el sitio Y mirar alrededor Vale Eso tampoco es Nada Súper nuevo Dame algún poder Anda No recuerdo Por qué puse ahí Esos pinchos Pero ya no consigo Quitarlos Es que intento tocarlos Me despierto en el laboratorio Es como si se reiniciara el mundo Qué interesante Ataque correr No Eventualmente Puedo pasar por ahí Obviamente O sea que hay algún poder Que me lo permite Necesito más poderes Variedad Más variedad de poderes Vale El ácido O sea La grasa esa en el suelo Es mala Me lo imaginaba Tú Opa ya Perdón Qué chiquititos somos Qué chiquitos Tenemos la bienvenida A la sala de simulaciones El simulatron Te permitirá entrar En una simulación De enorme complejidad No me gusta eso De enorme complejidad Desafío a los fantamas De la simulación Y reunir los engranajes Falsos En el menor tiempo posible Ya Vamos a no hacer eso Otro día tal vez Si Si eso He desbloqueado más niveles Hagamos los niveles Pero bueno Ya que estamos Y a ver Será una falta de respeto No coger esas monedas Y ese conejo Si puedo Vipo que Saber algo Si pulsas el botón De acelerar Justo al inicio Del impulso Consigas un superimpulso Es lo que suponía Pues aceleras demasiado pronto Durante la animación del giro El superimpulso no funcionará O sea que tiene que ser Después Lo intentaba hacer Justo al inicio Pero a lo mejor Un poco pronto Vaya Que fallo Creo que a lo mejor ¿Sabes qué? Uff Si no Estoy en la casa de Morio La cual no quería haber entrado Es más Tarde No, no lo estoy haciendo bien De todas formas No quería haber entrado aquí Devuélveme al laboratorio Porfa Aunque sea Aunque sea A lo mejor así Como hay que hacerlo Ese engranaje Lo doy por perdió En este momento En particular Vayamos al litoral explosivo Y luego ya Seguiremos explorando Esta movida No sé yo Si explosivo Es bueno Para La Calidad del parkour Que se hace Hasta ahora Pero Se habrá que intentarlo Es el jefe Es 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 la playa Bobón Es el Mario 64 Ay no Morio no anda aquí Se olvidó darte cuerda Tienes que encontrar Alguien que pueda ayudarte Cuanto antes O sea que podemos No tener cuerda De verdad Pero sé moverme Un momento Tengo dos segundos de cuerda Pero que mecánica es esa Tú dame cuerda Oye No deberías estar en el hotel Deberías estar en el hotel Pero no logro Separarme De esta islita Arenosa ¿Puedes llevarme allí? Gracias por la cuerda No sabía que esto era una mecánica Vamos Es Crazy taxi Es Crazy taxi Es Literalmente Crazy taxi Muchas gracias Ah Encontrado esto bajo mi pie Lo aceptarías como pago siempre Es Crazy taxi A ver Hagamos un rojo No hay huevos Ya no eres rojo Eres azul Esta es una obra ficticia Que incluye humor negro Porque he parecido Por personas reales Vivas o muertas Y eventos O compañías reales Es cura coincidencia Así que Sobre todo Ah Que tú eres un diálogo No eres Es Crazy taxi Persona Spring Lo cual me lleva A mi siguiente punto No iban a sacar Un nuevo juego Supuestamente De crazy taxi En algún momento Puede haber un crazy taxi Sin canciones De off spring Porque ahora mismo Pues no sé yo Sabes Si poner canciones De off spring Sería Lo que espera la gente Pero Es un crazy taxi Entonces Es como Yeses radio Si no tienen Ajideki Naganuma Es un crazy Es un yeses radio Si quiera Espero A la guisla Encuentra todos Los engranajes verdes Están repartidos Por todo el mapa Para los desarrolladores Que que ha sido eso Que esa voz En mi cabeza Quien me ha hecho decir eso Y donde está mi coche Vale no Pero que asfixi Hace los desarrolladores Oye Porque hay un Ah mira Puedo volver al laboratorio Mi coche ha volado En pedazas Podrías llevarme A la cafetería Por favor Si No Espera que me lo digas Tú dame cuerda Oye Oye Hay bombas Ah Gracias No sé a donde estoy yendo Ah Gracias Te voy a comprarme Un coche nuevo Caminar 200 metros Cada vez es una barbaridad Y tú que lo digas Au Podría entrar por aquí Pero hay más crazy taxi Ups Que hacer Y atropellar a los clientes Eh Pietro Parche Yo Si Hola soy repartidor Que Tengo que llegar a mi pizzería Venga No pierdas el tiempo Vamos Me recuerda El pizzero este Un juego que había De recreativas Que era ¿Cómo se llamaba? El Radical Bikers Oh dios No será una referencia Tío Se parece mucho Mil gracias Sin todavía Nunca habría podido Cruzar la carretera A una pizzería También se parece A una pizzería Tampoco es que haya mucho Hola Mr. T Extraño Ven aquí Tres veces campeón De la MMA Hola Rey Es la primera vez Que hago Día de pierna Tengo unas sujetas mortales Tengo que llegar a mi hotel Pero mi coche ha explotado Podría llevarme arriba Si No Es este Es Es Mr. T Vamos Las bombas No sé qué hacer Contra ellas Vale Pegarles Oye una cosa No puedo Creo que necesito Utilizar las bombas Para que me exploten Las barreras Que interesante Ojalá me hubiera dado cuenta Antes Gracias Recuerda Rey A cosa que hay cosas secretas Aquí que no voy a conseguir Porque a lo mejor He hecho explotar las bombas Recuerda Rey El descanso es tan importante Como el entrenamiento Ups Perdón Oye Bomba Ven revienta esto Ah Me dan tiempo Vale No todo va a ser Secretos Seguro que tú no eres Una bomba Gelatón Hola El petróleo Y unos engalajes raros Han transformado Mi camión De los helados Ahora es un coche Explosivo gigante Puedes ayudarme a devolver La normalidad Vale Esto es el jefe Pero no te montas Ok Eh tú Estoy muy cabreado Vais a pagar el pato Los demás Este diálogo De vital importancia Más te vale prestado atención Te voy a poner en órbita Digo un bombazo Ataque Pegar No No funciona Eh mi dinero Tengo que utilizar Sus bombas Contra él Es lo más probable Ya pero Pff Creo que le he pegado una vez Oye Hay como 300 millones De coleccionables En este nivel De engranajes Y no he conseguido Nada más que uno Por suerte Si Camino cerca Suyo Eventualmente Explotarán Las bombas A su lado O a lo mejor Todo lo contrario Tengo que anticiparme A él Bien Por fin Ya las leyes Que me derrotan Espero que Me dé tiempo A Nunca lo sabremos Vale El único problema Es que sigo teniendo La mecánica Del tiempo Pero Sigamos Golismeando ¿Algo nuevo? Gracias Yo puedo volver a la isla De la abuelita Para vender eso Háblame de la isla De la abuelita Porque me han querido Transportar allí Los chicos Estos Robóticos Pero No sé Pa' qué O sea No sé dónde es Uy Me gustaría Esos cofres Pero Mi tiempo Rápido Dame tiempo Vamos a hacer Misiones aleatorias A ver si me dan Engranajes Hola rey No importa Cuántas veces Te caigas Pero antes Cuántas veces Saques la fuerza Para levantarte Gracias Por el turbo Pero no sé A dónde tenemos que ir Tengo que reventar Esas cosas Con las bombas A ver Voy a suponer Ah Que tenemos que ir Pa' arriba Ya hacía rey Pasito 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 A ver Me he dado cuenta Ah Pero solamente Es tiempo Romper estas paredes Si merece la pena Menos mal A ver Tenemos 300 segundos No creo que haga falta Coger a mucha más gente Pero No puedo evitar Haber visto Eso de ahí ¿Qué significa? Eh Eh Parece una mecánica nueva Que no sé cómo se hace Hola Buceador Esto era un juego Indie No tan No No era indie No era de Square Enix Ja 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 Es broma Tengo el casco Puedo hablar normal Gracias Muy interesante Si ya digo No tan indie Mister T ¿Qué haces Toki? ¿Qué tal rey? Estoy entrenando Contando la respiración Pero empieza a ser un poco rollo Llevo aquí tres horas Podría hacer esto todo el día ¿Puedo llevarme a algún otro lado? Vamos Pero dame el tiempo Y el engranaje Si Dave the Diver Vamos La gente dice que estaba bien Pero no sé No No le di mucho Muchísimo Oye Te llevo enseguida al sitio Pero antes Gracias por la explosión Otra más Porfa Necesito altura Ahora Dios No podía cogerla Vale Enseguida Nos vamos Necesito un super impulso Eh Lo he conseguido Dios Me sale muy rara vez ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Ah Creo que he conseguido un conejo Ni lo había visto Vale Ahora podemos irnos Mister T ¿A dónde quieres ir? Al agua Pero en otro sitio Uh No pasa nada Deja porque He visto el engranaje Guau Aquí hay un Cuñadaco Ah Es el principio del nivel Maravilloso Uh ¿Cómo llevo ahí arriba? Fácil Es un poco extraño Es un poco extraño que el mundo Está obviamente inspirado Por Mario 64 Más que otra cosa A lo mejor Pero La estética es Un poco más Sonic Ahí El mundo tiene demasiados Cuadrados verdes Y verde ligeramente más oscuro Me pregunto que ¿Cómo llegaría hasta ahí? Pero bueno Eh ¿Otra vez tú? Bueno, venga, vale Hola, Ren Es de un gorro nuevo Yo también Pero no soy capaz de andar Querría Quizá debería haber entrado Las piernas alguna vez ¿Me puedes llevar al mundo del gorro? Me encantaría Eso es la tienda Por la que pasé antes Pero no Oye Rompeme esta pared Gracias Eso es la tienda A la que no entré antes Pero vi que podía entrar Esta de aquí Míralo Entremos en ella Rey Me has salvado Por si puedo comprar un gorro nuevo Para mi pelazo Y yo también Yo también No te creas que no Es una tienda de verdad Y sigo teniendo tiempo El tiempo se ha parado Menos mal Gracias No Mi dinero Dime que sigue No, sigue ahí el dinero Me cago en todo Que se menea Podría cancelar el turbo Lo he olvidado Sombrero 9000 Toma tu tiempo Siempre que tengas dinero Para comprar gorros Ah, los gorros que ya tengo Son gratis Incluso quitarme el gorro Pero quién querría hacer eso A ver La caipiriña O lo que sea Es tentadora No te voy a decir que no El mojito Aunque es un poco naranja Pero la bomba Me pregunto si no Me podrá hacer explotar Las cosas del mundo Tengo dinero para ambas Pero bueno Un momento Compralo Pero ponme esta Por el momento Por un momentito No vaya a ser Que tenga alguna utilidad Aparte Ojalá Oye, había visto algún cliente Pero me lo he saltado Le toco botones Y no pasa nada Creo que no vale para nada Es simplemente una bomba Uh, hola Era definitivamente Mi intención Llegar hasta aquí Vaya Me moría de ganas De visitarla Vamos a cueva del lugar Pero mi coche Se ha convertido en una bomba Yo también Además La cueva es submarina Y mi estómago Está lleno de aire Flotaría ¿Puedes llevarme Bajo del agua? Vale ¿A dónde? Usted irá Jefe Creo que Tienen mecánicas De crisis así De verdad Cuanto más rápido Llego Me acabo de dar cuenta Que hay una cabeza Sonriente Seguramente Si me espero La cabeza Empeora Y me dan menos bonificación Al terminar Al entregarles Oh no Me he olvidado La que fue a hacer bucear No veo ni un pepino marino Gracias Fuera He visto una cueva Y hay que entrar Oh Minijuego Yo te llevo Hola rey Seguro Que esto es una cueva Si parece el exterior ¿Verdad? Además hay un extraño Resplandor verde Cuidado rey Pensaba que te ibas a montar Pero bueno Entiendo Que las bombas exploten Ahora es malo Ya Pero dan monedas Es realmente malo Si dan monedas Au Déjame intentarlo otra vez Y es que no sé manejarme tanto Pero esta es la buena Seguro Debería coger esos prelojes Oye, oye, oye Ese bullate no vale Pues me voy por la izquierda Tengo un plan Quita Pegarles funciona Mío Y ahora quieren matar Ese dinero me interesa Pero Tenemos dinero Pero siempre podría tener un poco más Mierda Aunque lo voy a perder al morir Tampoco pierdo mucho En alguna ocasión puede que merezca la pena Vámonos de aquí Ahora la mecánica del tiempo Cuando tienes tanto Esto la verdad es que pierde un poco el sentido Pero Subamos Quiero llegar hasta ahí Como Esto de aquí No me han explicado como se hace Lo he entendido Qué raro Estoy acostumbrado que los juegos me tutorialicen más Vale Vale El caso es que lo he entendido Pero no me sirve de nada Si he malgastado ese objeto Vale Perdón Eh, tú otra Pero este tía te ha llevado Pero bla, bla, bla Si esto ya lo he hecho Pero bueno Supongo que puedo repetirlos Para conseguir más tiempo Creo que estamos yendo al mismo sitio que antes ¿No? Oh No se llega A lo mejor no estamos yendo al mismo sitio que antes Espera jefe Enseguida estoy con usted Y su misión Pero ya que estamos aquí Hala, podemos continuar No, no, no Sin Tenemos que ir al mismo lado Lo que pasa es que antes seguía otra ruta No jodas Puedo volver al principio del nivel Para conseguir 100 secundacos O sea Que el tiempo no va a ser un problema Si yo bajo el agua Si es que tú me has vuelto a detener Y venir al mismo lado Yo qué que le haga O sea Que puedo pasar Vale Los que no he hecho Los que sí he hecho Quiero decir Tienen un círculo blanco en el suelo Los que no he hecho Tendrán un círculo multicolor Entiendo Son las bombas Paso ¿Cómo llego hasta ahí? Ese puente Parece como que se pudiera Activar de alguna manera Oye, necesito una bomba No explotes tan temprano Eso es Era tiempo Nada ¿A quién me falta por hacerle el Crazy Taxi? O algún sitio para entrar Porque aún me quedan la mitad Aproximadamente De De las cosas Pingüino Pino Tú eres nuevo ¿Podrías llevarme al muelle cercano? No te preocupes Ese lado infinito No se derretirá En el asiento Me encantaría Pero vas al revés A donde creía que ibas a ir Ah Estamos Ah, vaya Qué gratuito Gracias Es hora de disfrutar Del lado infinito Con vistas al mar De nada Dame el engranaje Espero que no esté muy alto Parece que el juego De repente está más alto Que antes Uh, diablillo Ven para acá Uf, menudo pistazo Suelta a la costa Tengo que comprarme ropa nueva Voy a llevarme al centro De la ciudad No veo por qué no Corre Ups Espera Enseguida Estoy dando Es la ruta turística Es un taxi ¿Qué esperabas? Ah Aquí Gracias Por fin he vuelto a la civilización Estamos al lado Esta mecánica Tendría más sentido Si tuviéramos que ir Un poquito más lejos Pero vale Tantilla te he llevado Bueno, a ver Esto de aquí A ver si consigo hacerlo una vez Vale Es Básicamente Spamearlo ¿Cómo llego Hasta ahí arriba? Obviamente Hay Sitios A los que engancharse Pero Y ahí Necesito una cuesta Quieto El dinero este es importante No lo pienso dejar como antes Contigo ya hice cosas Necesito No es que necesite Pero es un coleccionable Hay que cogerlo Esos engranajes Puede que necesite Aprovecharme de las bombas Vale Esto es Posiblemente Más fácil De lo que pensaba Solamente necesito Hacer el turbo Guay Lo cual no me sale Nunca jamás De los jamás Cuando lo quiero hacer Pero bueno Eso es Otro tema Espérate Que ni siquiera Bomba Dame impulso Eso no me da impulso Odio hacerlo Cuando no quiero hacerlo Y cuando Si que quiero No me sale jamás A ver Este va a ser El método fácil Vale 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 Bien Eventualmente Aprenderé a hacer bien El super impulso Ese especial Pero no será hoy ¿Quién más? ¿Alguien quiere que le lleve A algún sitio? A ver Espera Bomba Aquí hay algo Imaginaba ¿Qué me quedan? ¿Cinco engranajes? Se podría decir Que he hecho Una cantidad Razonable Del nivel Pero Uno más O por ahí Redondearía La cosa Y me gustaría Explorar Esos El camino Este De las cabras Super arriba Y detrás No habéis escondido Nano Hay una forma rápida De llegar Desde ahí abajo Ese engranaje Ese engranaje Podría ser interesante Como desafío Seguramente Desde ese edificio En rampa Puedo llegar Pero bueno Lo primero Es llegar aquí Y me voy a dejar Dejar el bonus No Mamones Oh wow Encima era agua De verdad Quédate mejor Porque mira Donde está El respawn Vaya Cómo he llegado Cómo he llegado Hasta aquí Buena pregunta Y cómo bajo Pipiripipipipi ¿Qué? Calla Ah no Me atropello Vale Duda existencial Esas plataformas Naranjas Cómo las activo Si hago un super impulso A lo mejor Y digo A lo mejor Puedo llegar A ese conejo Pero por otra parte Me gustaría Venir por aquí también Y aquí no me hace falta Hacer Nada raro Mierda No sabes Que Digo A lo mejor También necesito Un super turbo No merecía la pena Respawneame Quiero ver Lo que es la carrera Es una mecánica nueva Y tengo curiosidad Jope Cuando no quiere No llega ¿Qué tienes tú? ¿Qué chiquitos que somos? ¿Qué chiquitos? ¿Quieres regresar al último? ¿La bandera? ¿No significa Carrera? Pues ahí Ahí no me lo esperaba Me ha sorprendido Pero vale No, este no es el último punto de control Que es el de arriba Uf, otro conejo ahí Por cierto El sitio es súper complicado De llegar Pues pasando Voy a hacer Lo que decía Aquí va a hacer antes Aunque mira Hay otra persona Que tengo que llevar A algún sitio Súbeme Me fallo Un segundo Necesito Un Casi Super impulso Vale Consigo este engranaje Entrego a ese último pasajero A lo mejor me dan algo Por entregar a todos los pasajeros No sé si me falta alguno más Y supongo Nivel nuevo Por algún motivo Había leído Nueva habilidad El portal a la hora de la pizza Nivel interesante Me pregunto cómo será Se ha activado gracias al engranaje Y todo eso No quiero ir a lo de la abuelita Que todavía de nuevo Creo que realmente No he ido nunca Pero bueno A ver Usted De hecho hay dos personas A los que no he llevado A ninguna parte Y una de ellas Es un perro Pues ya sé Por lo de terminar El sol es una gozada Pero Una solana Vaya Como esta Más de 15 minutos Puede ser peligrosa Podría llevarme a algún lugar Más fresquito Puede Pero luego Tengo que ir a recoger A ese perro Tú honestamente Me das igual Ah Vale Era fácil Si no es por las bombas No es lo que me imaginaba Pero de todo modo Si estas cosas No hubieran destruido Mi coche Puf Vale Perro Además es un corgi Guau 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 Piza Vamos ¿Dónde? ¿Dónde está la pizza? De aparte tengo que ir a ese nivel luego Ah Si es verdad Se lo comenté antes Guau 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 Gracias esclavo con ruedas De nada Cuando quieras Pues A salvo que me haya dejado algún cliente No sé dónde más puede haber Engranajes ¿Sabes? Aquí puedo volver al laboratorio En alguna isla A lo mejor Pero es que el nivel es grandecito A ti te he llevado ya Digo a lo mejor el símbolo de la mano También cambia de color Cuando los he llevado Y cuando no los he llevado Pero no Vale Espera 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 Aquí tiene que haber algo Ah Vale Me faltan dos Me falta una ¿Será esto como el otro nivel? Aunque El otro nivel no sabía llegar Pero creo que sé dónde estaba Aquí no sé dónde está Lo he encontrado Lo he encontrado Ni siquiera parece tan difícil Uh, pues a lo mejor puedo completar un nivel Qué concepto Pensaba que me darían un engranaje Por llevar a todos los clientes Pero no Solamente valen para el tiempo No sé si esta mecánica la reutilizaré en algún otro nivel Puedo hacer un salto desde aquí aproximadamente Aunque seguramente puedo utilizar He hecho el super salto Y no sé Cómo tío No me lo puedo utilizar No sé hacerlo Consigue todos los engranajes en litoral explosivo O sea Hay un logro por superar el nivel Hay un logro por cada uno Por superar todos los engranajes en el nivel En todos los niveles Supongo Pues nada Vamos Sería un buen sitio incluso para dejarlo Vamos a volver al laboratorio Estaba esperando a ver si venía alguna bomba Eh Me falta para conseguir los conejos Eso sí que tiene pinta de ser súper complicado Porque Uno está Ahí Arriba En Un sitio Al que no sé cómo llegar Pero probablemente Necesita que imposarme con una bomba Ya que está esto aquí Para darte la pista Pero ¿Dónde está el cañón? Antes me han disparado Pero no sé de dónde Me puedo cargar a los cañones Si lo he hecho sin querer O algo así Aunque bueno Ya que estamos aquí Puedo llegar hasta Ahí arriba O Vale Seguramente pueda conseguir el conejo Así Voy a intentarlo un poquillo Pero necesito Dominar el super impulso Y no me sale No Sé si hay alguna Ayuda visual Para cuando tienes que darle Pero me parece que va a ser algo Que va al juego requerir Que lo domine Eventualmente Y ni de coña A lo mejor puedo hacer trampas He pensado Machacar el botón de acelerar Pero creo que no funciona Spameando el botón No consigo hacerlo O esto va a ser un problema Porque no me veo Dominando yo El tiempo de hacer esto Las veces que lo he hecho Ha sido casi todas Sin querer Y cuando creía Que había pillado El tiempo En el otro nivel Ni de coña Lo había pillado Creo que me anticipo De todas formas Siempre Si no puedo No puedo Vamos a dejarlo Pero siempre hago lo mismo Aún así No me ha valido de nada ¿Cómo? No entiendo Espera ¿Por qué tocar claxon? ¿Cuánto cooldown hay de esto? En realidad era así Entiendo Vale Esto cambia ligeramente Las cosas Conejo Eh Tengo dos Ah el verdad El primero lo cogí sin querer Pues el último No sé dónde está Pero ahí sí que creo Que voy a necesitar Hacer un super impulso Mega guay Del infierno Y ahí ya Creo que lo tengo Más complicado Pero tengo Cinco minutitos Para terminar No sería Mala meta Casi Súbeme Porfa Jope Qué mala pata Gracias Sería mejor Hacerlo desde aquí O desde la plataforma Supongo que desde la plataforma Pero por otro lado No No, no, no Ni de coña Es desde aquí Es desde aquí Sigo pensando Que esas cajas naranjas Tienen algo que ver Pero esto Con un super impulso A lo mejor Llego A lo mejor Pero a lo mejor No Bueno que te respawnen Arriba Está claro que saben Que vas a venir aquí Porque el checkpoint Realmente está abajo Y a lo mejor Cuelan Creo Que estoy fastidiado No sé llegar Es Es muy chungo Vamos a dejarlo Esto Esto es imposible Y definitivamente No estoy intentándolo Una última vez Es mentira No Tenéis pruebas Si conseguir hacer El super acelerón Otro gallo cantaría Pero es que no Me sale Parkour No, no me ha salido Ninguna de esas veces Eso no eran Super acelerones Creo Se oye un sonido especial Cuando haces el super acelerón Déjalo Nada más que estoy perdiendo Dineros Es imposible Lo han medio mal Las distancias Está claro No es culpa mía Vámonos Lo dejaré aquí Pero bueno Ha sido un primer vistazo A El taxi amarillo Hace brum Que Si te digo la verdad Posiblemente sea lo único Que no haga No es que se oiga mucho El sonido ¿Sabes? De hacer mucho brum Pero Podemos dar vueltecitas Algo es algo ¿Por qué brillas tú ahora? Anda Por fin tenemos suficiente energía Para acelerar al portal Pánico Pánico arcade Ve y diviértete No, si he desbloqueado Muchas cosas Por eso no es Pero Oye ¿Esto es la sala de los sombreros? Oh Qué interesante Mil gracias Gracias a todos los usuarios Que añadiste en nuestro juego A vuestra lista de deseados Antes de su lanzamiento Habéis desbloqueado Todas estas capas Del gorro de hamburguesa De la lista de deseados No sabía que esto era Yo Te voy a decir la verdad Creo que yo no puse El juego en lista de deseados A lo mejor sí Pero creo que no Gracias por el gorro De todas maneras Siento que no es excesivo En absoluto Es justo lo que necesitaba Pues mira Ya tenemos un gorro Para próxima Pero seguramente volveré Porque Ah mira Aquí puedo elegir Todos los gorros Que ya he desbloqueado Y en do Pues vamos Lo he hecho bien una vez Pero no hay no más Santo Tomás No sé cómo hacerlo Creo que a lo mejor Es muy exigente El tiempo en el que hay que hacerlo Pero bueno Se acabó por el momento Otro día seguramente Continuamos con esto Vamos a hacer una pausa En el live stream Y ahora después volvemos Terminamos con esto Por ahora de todas maneras Taxi amarillo Hace cosas Nos vemos Otro día Hasta ahora Adiós ¡Suscríbete!